Un señor viudo y millonario no tenía muchas ganas de creer a su hija Cenicienta, entonces se casó con una señora que tenía un gato y dos hijas. Un día el viejo se murió y Cenicienta quedó a cargo de esta malvada mujer que así empieza esta maravillosa historia de amor. Pues hoy, entre los resumos y nomás, Cenicienta. Esta es la historia de Cenicienta. Una muchachita rubia que sería la verdadera heredera de la fortuna del padre, pero como es muy sumisa, dejó que su madrastra y sus hermanastras tomaran el control del castillo. Entonces la tienen de acá para allá limpiando, lavando la ropa, haciendo la comida y otras tareas domésticas. Ella está tan del orto que sus únicos amigos son animales, como pasa siempre en Disney. Es amiga de un perro, de un caballo, de unos gallos, de unos canarios y de unos ratones. Los ratones serían sus mejores amigos, porque a ellos les hace ropa y logró adiestrarlos para que le ayudaran a hacer las tareas domésticas. A todo esto está la historia del rey, un viejo que estaba obsesionado con su hijo y que quiere que el pibese casi tenga nietos. Un dato perturbador del rey es que tiene unos sueños raros donde juega con unos nés rubios. Pero prefiero no indagar mucho en el costado pederasta del rey, ¿está claro? La cosa es que el rey organiza una festichola para que el príncipe consiga una mina e invita a todas las minas solteras del reino. La invitación llega a casa de la Cenicienta y las hermanastras se ponen re contentas, imaginate, van a tener la posibilidad de garcharse un tipo con plata. Y la Cenicienta también se pone contenta, imaginate, va a tener la posibilidad de garcharse un tipo con plata y salir de ese infierno que es su casa. Entonces agarra un vestido viejo y cual Mark Simpson con el vestido de Chanel lo pone más lindo. Obviamente, ayudado por los ratones y un lindo montaje de entrenamiento. Así queda impecable y le va a mostrar el vestido a su madrastra y sus hermanastras. Lindo vestido, Mark, el chaleco dice vamos a comer y el pantalón dice tú invitas. Pero como ellas están celosas de que la piba está más linda, le hacen lo peor. ¡No, no! ¡No! 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 Si, las pibas se van lo más contentas a la fiesta y la Cenicienta se queda llorando. ¡Pero tranca palanca Cenicienta, por qué ocurre un milagro! ¡No! ¡No es verdad! Si. Se le aparece una vieja abajo de la cabeza, Cenicienta lejos de asustarse o de creer que está delirando asimila rápidamente que esa es una Hada-Madrina y le pregunta ¿que hace aca señora? ¡Vine a ayudarte para que puedas ir a la fiesta! Le responde la vieja. Y yo me pregunto Si sos tan hada Y tan madrina Y tan mágica ¿Por qué no apareciste Cuando se murió la madre de Cenicienta O cuando se murió el padre O cuando la maltrataban las hermanastras, eh? La Cenicienta tuvo problemas más graves Que en necesitar un vestido, vieja Claramente El hada madrina de Pinocho Es mucho más copada Que esta vieja ortiva La cosa es que la vieja Agarra una calabaza Y la convierte en carruaje Y agarra a los ratones Y los convierte en caballo Y agarra al caballo Y lo convierte en un jinete Y agarra al perro Y lo convierte en un empleado Y fue Bumba Le da un vestido a Cenicienta Y unos zapatos de cristal Que deben ser más incómodos que la mierda Cenicienta se está por ir a la fiesta Pero la vieja le dice Una cosa más, Cenicienta El hechizo este dura hasta las 12 de la noche nomás ¡Noooo! Ah, pero sos una vieja de mierda Hasta ahora Sos la menos poderosa De los personajes mágicos de Disney Mientras tanto en el castillo La fiesta del príncipe Es medio rara Porque más que una fiesta Es un evento Que trata de personas Porque las minas Se acercan al príncipe A ver si él Se las quiere coger O no Mirá, si el padre Mira todo desde un palco Más turbio No se consigue La cosa es que el príncipe Rechaza a todas las minas Hasta que aparece Cenicienta Y ahí Se re enamora a primera vista Y se ponen a bailar Bueno, la fiesta es medio un embole Porque se tienen que quedar todos quietos Viendo bailar al príncipe Con la chica que eligió Así que mejor que a las doce Se corte todo Porque no daría para más Y hablando de las doce Se hacen las doce Y la Cenicienta Se tiene que ir Y el príncipe Medio que no quiere Escuchame una cosa Fabi Veníamos hablando bien Hasta ahora Veníamos hablando bien ¿Quién mierda te dijo Que veníamos hablando bien? ¿Acaso yo te dije Que veníamos hablando bien? No, pero ¿Y sabés qué? Y no me llames Fabi Que me arrebienta Está bien Pará Pará un poco Ya no te llamo más así Si no querés que te llame más así No te llamo más así Acuestión que el príncipe Pasándose por el orto El no es no Manda unos soldados A que la busquen Y le atraigan a la fuerza Pero en el camino Se deshace toda la magia De la hada madrina Y los soldados No la encuentran Pero queda una pista El zapato de cristal Que a Cenicienta Se le cayó Mientras se iba Y que oportunamente Ni ese Ni el otro zapato Desaparecieron Cuando se fue el hechizo ¿Por qué? Es una pregunta Que jamás Obtendrá respuesta ¿Está claro? Ok, polilla Al otro día El príncipe busca Por todo el pueblo A la Cenicienta Bah, en realidad Él no mueve el culo Y lo manda a su empleado Y la forma de buscarla Es ir casa por casa Viendo a qué mujer Le queda zapato de cristal ¿Por qué? No sé Si se rompen tan fácil Menos mal que no se le rompió Cuando lo estaba usando Se hubiese cortado toda la pata La cosa es que parecía todo perdido Parecía que el príncipe Se iba a quedar soltero para siempre Pero... La Cenicienta pela el otro zapato Y eso ya es prueba suficiente ¡Qué buena noticia! ¡Elipsis! Cenicienta se casa con el príncipe A pesar de que agarraron muy poco Ni deben saber cómo se llaman Aún así Nos demuestran Que lo más importante Es el amor El amor heterosexual ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que no importa qué tan terribles sean tus problemas Todo se soluciona si te garchás a un tipo con plata Y al que no le gusta Que se joda Bueno Nos vamos Esto fue la Cenicienta resumida Si no más No te vayas de acá Sin pegarle una comentada Y una me gusteada Y una compartida Y estoy bastante cerca De llegar a los 3 millones de suscriptores Así que si estás viendo esto Y no estás suscripto ¡SUSCRIBITE! Y si estás suscripto Decirle a alguien más Que se suscriba Mandale un whatsapp A un amigote tuyo Decirle ¡SUSCRIBITE! Te lo resumo ¡Dale! Y después de hacer todo eso Hacete caso a mi tía Marta Pegale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos ¡Punto! Besitos, besitos ¡Chao, chao! Buenas noches I'll see you soon